Después para la gente de La Labuna, saludos para mi carnalillo el Cristian, a mi papá, mi mamá que están por ahí también A todos los plebes, al Mario, al Cesarillo, a toda la gente que está presente, al compobón, al compaflaco, a todos los marisco el perihüete cuando quieran los marisquillos, vámonos para allá oiga Cuatro letras para el apodo, treinta balas para el cuerno, yo he dicho que es el bujana Siete vidas las que tengo, y un diecito que me cuida, pues no la rifo en el juego El gato me dice todo, esa es la clave que tengo, solo déjete ir al jefe, a matar no me detengo, sobrevisto no hay engaño, así es como me mantengo De seguido me paseo, con gusto en el malecón, y también por el olidia, pues no gusta el reventón, pa' mi vieja en la abuelita, pues por ella vine yo Ya empezó a tocar la banda, también un grupo cerreño Échense la del patrón, también la del compameño, y esa perra de las flores, es la que me quita el sueño Se despide el compagato, porque el radio ya sonó, ya se va a brotar un jale, por uno en el del patrón Perico mota y vulcana, para ser vivo estoy yo